Bueno querida familia, amigos y cuerpo de Cristo y personas que no conocen a Cristo, quisiera decirles que yo este año aparezco de celebrar el año de nuevo. La razón por qué paré de celebrar el año nuevo, porque la palabra de Dios dice que todos los días es un día nuevo que hizo el Señor. Yo no debo esperar hasta el fin del año para cambiar mi vida o hacer una promesa de que voy a cambiar en esto. Eso sería una superficie por fuera, cambio de un día, un mes hasta que yo pueda lograr hacerlo y a lo mejor no lo logro. Un día fallo o un día caigo y rompo la promesa. Pero hay una promesa de Dios que dio a su único Hijo para que todos los días yo pueda invocar el nombre de Jesús. Jesús, tú eres mi Señor. Hoy este día es el nuevo día que Dios ha permitido para nosotros. Permite que me vistas a mí de un hombre nuevo. Desgasta el viejo hombre y revísteme del hombre nuevo. Destruye el viejo Adán y revísteme del nuevo Adán que es Jesús. ¡Aleluya!